Estamos acá en vivo desde Presto Pronta, vamos a hacer arepas, ahí estamos esperando a Katy que ya se está conectando, que seguramente nos va a mandar la invitación ahora así que vamos a esperar un segundito, mientras le doy las gracias por conectarse, por estar acá atentos con nosotros mándenos saludos, háganos consultas, cuéntenos desde donde nos están viendo a ver muy bien mi amor, no te creas que vas a estar solito qué bueno que te comentaste, qué bueno que estás acá mi vida bienvenida a este reto, ¿estás preparada para hacer arepas? estoy preparada, mira acá estoy con mis arepitas, tengo mi col, hice mi mesamplaz muy bien, muy bien, contame de qué vas a hacer esas arepas voy a hacer las de reina pepeada pelúa me encanta, me encanta ¿y qué tiene esto para la gente que nos está viendo y no pone sed? ¿qué tiene esa mezcla? ¿qué tiene esta arepa? mira, puse un pollito a hervir una pechuga y la esmeché o desmeché, o esmeché, no sé cómo se dice pero en cualquiera de las dos formas creo que está bien la pongo así como en tirita, la voy cortando así, o sea, hago así, ¿ves? sí y así, la pechuguita de pollo, acá tengo pechuga de pollo, tengo mayonesa, tengo... yo le pongo un poquitito de ajo mira, muy bien hay gente que usa cebolla, hay gente que usa ajo amigos, porque era la dos... cebollita bien picada tengo paltas y un poquito de limón porque yo te quería preguntar, mi gordo bello óyeme una cosa ¿les puedo poner limón para que la palta no se me ponga negra? por supuesto obviamente ahí sí te voy a pedir que me ayude y por supuesto tenemos la harina la harina de maíz de presto, pronta tengo agüita y el secreto de mi familia, que es la leche ahí la voy a buscar ajá, tú le pones leche tú le pones leche yo solamente le pongo agua yo arranco desde el agua ¿tú cómo arrancas? arrancas desde la pica, hay gente para los que no saben en Venezuela se hacen muchas maneras y más y en general por lo menos en mi familia se hace desde el agua primero pones el agua y a medida que le vas poniendo harina vas viendo cuando tomas ¿tú haces lo mismo o arrancas desde la harina? ¿cómo es el proceso? no, yo arranco desde el agua yo... ah, también para mí va a tener más fácil yo pongo el agua no, yo estaba esperando que arrancáramos que se ha cocinado mira, acá estoy ¡acá estoy! ¡el carne de castilla! ¡qué emoción! ¡qué emoción! ¡qué emoción está conectado! a ver ¿quién está conectado? eh ¿cómo están por ahí? Marcelo Álvarez por ahí vi que estaba Lélo Ayunta está ASÍZA yo no veo nada no, ni amor yo tampoco yo tengo acá una ayuda hay una pantalla de acá al lado que estoy viendo lo que estamos haciendo pero no estoy viendo los preguntas por ahora Acá el flaco En la producción nos va a ayudar un poco Estamos hablando desde Bariloche Muy bien Yo voy a buscar un poco de agua Para arrancar el proceso de hacer las arepas ¿Tú cómo vas a ir? ¿Y qué arepas vas a hacer tú? Bueno Yo voy a hacer un perico Pero Yo voy a hacer el perico del gordo Que el perico es una preparación Muy típica en Venezuela Que tiene tomate, cebolla Que lo doras un poquito en una sartén Y a eso le agregas huevo Y revolves Entonces te quedan como unos huevos revueltos Pero yo además le voy a poner Ojos y un poquito de queso Que me parece que le queda espectacular Así que vamos a hacer Un relleno como bien típico de desayuno Digamos Y es típico De la noche ¿O no? De cuando salís a te bailar Y te vas a comer una buena reina pepiada Exacto La reina pepiada es más para la noche Y la reina pepiada es más para la noche Y la reina pepico es para la mañanita Con huevo Y tú le pones Y tú le pones páprica O pimentón Podés ponerle Sí Yo le O sea Hoy no pensé ponerle Pero bueno Ya que me lo dijiste Se lo puedo poner Tengo Tengo Y se lo puedo poner No te voy a ayudar No te voy a ayudar más A que te lo haré Pasar Muy bien Muchas gracias Está perfecto Está perfecto No, no, no Hay que decir que se le puede poner Algún condimento extra Que te sume sabor Siempre suma Pero bueno Depende mucho de lo que tengan Y de lo que les guste Yo voy a ir buscando agua Para arrancar con esto Ok Yo voy a preparar Mire como Eché el agua Eché un poquito de agua Que la tengo como Tibiecita Claro Yo también lo voy a poner A mí me gusta Como entibiar el agua Exactamente A mí también Le pongo Un poquito de sal Yo también le voy a poner sal Un poquito de sal Hola bebé Salud Mira esta bebé Mi amorcito Estamos haciendo alepa Mira gordo Víctor Aca está loba Víctor A ver ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mira saludable Muy bien Todo muy bien Guárdame unas arepitas Para cuando guste Y sí En un ratito Volvés a comerte las arepas Por supuesto Mira Yo tú sabes Que a veces también Para hacerla más Más tropical Y caribeña Le meto Una cucharadita Al agua Que ya le puse sal Le pongo una cucharada De aceite de coco Ah mira Sí Siempre el aceite Lo que hace Es ayudarte A que la masa Quede un poquito Más suave Le puedes poner Aceite de coco Aceite de maíz Aceite de Manteca ¿Cómo? También le puedes poner Manteca También le puedes poner Un poquito de manteca Derretida Sí Claro Yo lo que hago Mi gordo Al principio Sí Le voy echando Que le voy echando La Porque ves Yo tengo mi agüita Con la sal Con el Con el aceite De coco derretido Le voy echando De a poquito La harina Yo voy a arrancar Con la misma Mira Yo tengo Agua Sal Acá Le voy a sumar Unas semillas de chía Que tengo activadas ¡Que vivo! Para Sumarle un poquito De fibra ¡Es tuve! ¿Viste? Le voy a poner Un poquito De semillas de chía Para activar Para ya activadas Para sumarle fibra A mí siempre Le pueden sumar Avena Le pueden sumar Semillas Esto es una base Que Perfectamente Puede Puede llevar Semillas Puede llevar Por ejemplo Yo la amase también Bueno No me voy a dar Mira Le voy a ir haciendo Mientras Katy Está haciendo las suyas Ahí Ahí está amasando Ana Pero cómo hacer Con tenedor Ya después Que el tenedor Ya le meto mano Claro Claro Le meto mano Mi gente Claro Yo tengo La harina De presto pronto También acá Tengo Agua Un poco de sal Las semillas de chía Y voy a ponerle la harina Mientras Voy a amasar Yo amaso Directo con la mano No hay problema Y otra cosa Me están saliendo Las cuatro o cinco Mi gordos bello Cuánta mano Yo tengo la asadera La tengo Sí La tengo prendida Sí Tengo una asadera De hierro Entonces Ok La asadera de hierro Ya la tengo caliente Hay que tenerla Claro Hay que tener Ya calentita Pero A fuego bajito Recuerden que Las hierro Al principio Necesitan Como calentarse Bien Claro Por eso está bueno Precalentarla Cuando nosotros Arrancamos Preparación Está bueno Calentar la plancha Cosa que yo no hice Por ejemplo Y Mira Están preguntando Que qué estamos haciendo Qué estamos haciendo Arepas Muchachos Estamos haciendo Arepas Con la harina De presto Pronta Que qué suerte Tú sabes que antes Yo Yo llegué hace Veintiocho años Acá a la Argentina Yo tenía que Traérmela De contrabando En la valija Me imagino Yo llegué Hace once Y no había Pero absolutamente Nada Hace veintiocho Me imagino Que era Todo un contrabando Y es bueno Que marcas Tan De Tan argentinas Como lo es Arcor Que Arcor Nos haya Nos haga ese honor De hacer Nuestra Arepas De nuestras Arepas De Colombia Venezuela O sea Cuando yo Veo Que no sé Hay harina Para hacer Chipá Hay harina Para Y yo digo Oye Todo un país Se debe sentir Alagado De que una marca Argentina También También Incorpore Otra Otra Como Otro Otro Ingrediente Otra cultura Otro Sí Claro Totalmente Además un ingrediente Tan básico En la comida En la comida Venezolana Y la comida Colombiana Como La Como La Como Tanto Fundamentales En las Comidas De todos los días Y que Arcor Hayan hecho Este esfuerzo Usando maíces Locales Usando Producto Local Y que Logren Un producto De tanta Calidad Y que Esté a la Mano De cualquiera Hoy Todo El mundo Puede ir A un Supermercado A lo que Tenga cerca Y encontrar Estas harinas Para preparar Después En su casa Claro Eso está Buenísimo Bueno Para que La gente Vaya Viendo Porque A veces Dicen Que Contextura Tiene Que Tener Mira Como Como Si fuera Una Plastilina Como Le dicen Acá La Plastilina A ver Ahí A ver A ver Vieron Esa masa Que Usan Los Menes Para Jugar Para Mueñequitos Para Mueñequitos Tiene Esa Contextura Y Que No Se Pegue Tanto En Las Manos Exacto Yo Tengo La Masa Casi Lista Le voy a Poner Un Poquito Más De agua Porque Estamos Hablando Y Se 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 La Harina De Maíz Para Estar Precocida Absorbe Mucho Líquido Entonces Si Se Te Pone Muy Dura O Si Ves Que No Tiene Esta Contextura Que Dice Cati Más 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 Tiene Más Agüita Exactamente Y Si Eso Es Así A Medida Que Si Ustedes Hacen Más Masa Por Por Ejemplo Yo Ahora Estoy Haciendo Como Para Unas Cuatro O Cinco Pero Si Hacen Yo Hice Este Poquito De Masa Mira Si Yo hice Un poquito Más Porque Entre Que Le puse El agua De La Chía Y No Se Que Me Puedes Hacer Del Tamaño Que Tú Quieras Yo A veces Para Hacerla Como Picada Las Hago Muy Chiquititas Hago Así Mira El Truco Es Hacer Una Buena Pelotita Y Después Aplastarla Y Mira Como Te Quedan Si Las Quieres Hacer Como Petit A Mira Yo Estoy Aquí Con La Más Que Tengo La Textura Correcta Y Yo Lo Que Hago Para Que Tenga Más Sabor Para Que Bajar Un Puedo El Sabor Es Que Le Pongo Queso Adentro De La Más Entonces Tengo Un Poquito De Queso Acá Y Le Mando Que Vas A Lograr Con Esto La Chía Me Va A Fibra Pero Este Queso Se Va Dora En Toda La Superficie Te Va Quedar Ese Queso Crocante Y Doradito Por Juega Yo Hago Lo Mismo Siempre Te Subo Obvio Siempre Le Puedes Poner Un Poquito Además A ver Qué Más Yo Le Puse Mira Ahí Le Puedo Poner Un Poquito Más De Sal Me Parece Que Le Pueden Faltar Un Poquito De Sal Le Puse Poca Al Príncipe Y Tú Puedes Hacer También Con Rallarle Zanahoria Hacer Zanahoria O Hacer Como Porque Yo A veces Veo Que Quedan Zanahoria Bueno Ya Yo Voy Hacer Mi Primera Arepa Mira Yo Acá Tengo La Masa Entonces Qué Vas A Hacer Con Las Maras Limpias Vas A Agarrar Una Abuelita Como Está Haciendo Capital Cual Vas Agarrar Una Abuelita Como El Tamaño De Un Durango Una Ciruela Con El Más O Menos Y La Vas A Aplastar Entre Los Dedos Mientras Le Da Forma De Disco Qué Va A Pasar Acá Cuando 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 Borde No Se Te Rompa Ni Se Te Desquebra Es Porque La Más Está En La Contextura Que Tiene Que Estar Exacto Esa 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 Mira Cómo Vas Ahí Mira Yo Voy Acá Y Fijate Le Das Mira Y Así Con Los Dedos Le Da Forma De Disco Y Te Queda Esto Lo Puedes Hacer Así Gruesita Como Para Rellenar O Si Queres La Puedes Hacer Más Finitas Aplastarlas Un Poco Más Que Te Queden Más Finitas Y Le Pones El Relleno Arriba Puedes Rellenarla La Hermosa 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 Me Encanta Como Hiciste Tu Arepa Gordo Bello A 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 Tú Tienes Esa Plancha Caliente ¿No? Me Dijiste Si Ya Yo Tengo La Plancha Caliente Y Esa Es mi Tercera Arequita Que Me Estoy Armando La Pongo Y La Aplasto Un Poquito Para Que Quede Bien Plana Esta plancha Está Caliente Ponga La Pongo Bajito Porque De Cuenta Lo Que Queremos Es Que Se Consigne Bien La Masa Si Bien Hay Algo Que A ti Tienes Preguntar También Lo Mismo La Arequita Por Dentro Siempre Queda Blandita Siempre Queda Húmeda Como si Estuviera Cruda Pero No Es cruda Es que La Masa Se Húmeda Por Fuera Y Queda Así Como Húmeda Por Dentro Entonces No Se No Se Precupe Lo Que Tienen Que Hacer Lo Fuego Bajito Para Que No Se Queme Por Fuera Y Rica Pero Por Dentro La Masata Así Realmente Cruda Y No Es rica Entonces Tienen Que Dejarla Cocinar 5 7 Minutos Por Lado Ponerle 10 Por Lado Y Listo Ya Esto Va Yo Mientras Estaba Se Va Cocinando Víctor Yo La Pongo En El Mezador Yo Espero Que Se Le Haga Como Bien Una Postra Bien Dorada Y Después Que Ya Tengo La Postra Hecha De Lado Y Lado Las Meto Al Horno Y Ahí 20 25 Minutos Hasta Como Que Se Agomba Si Si Ah Muy Bien Pero Mirá Que Trucazo Está Muy Bueno Eso Acá Ya Tengo Una Lista Porque Yo Estuve Trabajando Para Mi Gente Como Que Se Abombó Y Suena Así Mira Te voy A traer Acá Bien Cerquita Hermosa Ahí No Mirá Lo que Es Esto Hermosa Por favor Esta es Una Maravilla Esta Arepa Es Lo Más Bien Rico Mirá Mirá Lo que Es Eso Mirá Qué Hermoso Divino Entonces Vamos A repasar Un poquito De agua Un poquito De agua Que tiene que Estar Natural O un poquito Tivecita No tanto Para que no se Después Tiene la harina Poner Una Pizca De sal Yo Le agrego Aceite O le agrego Manteca O aceite De coco Para que sea Más Como Humectada Y Como hizo Víctor Te le agregó Semillas De chía O le agregas Algún Vegetal Rallado O en puré Le puedes poner Queso Le puedes poner No sé Remolacha Cocida Te sobró Una remolacha Víctor Un ensalaje Te sobró Una remolacha Eso la pizas Lo hacer puré La mezclás Con el agua Y a eso Le pones la harina Y te quedan Las arepas De remolacha Con un color precioso Pero además Con el sabor De las remolachas Y entonces Podés jugar Con los rellenos Recién te escuchaba Mira Ya esta se le está Haciendo la costra A mi primera repita Claro Yo acá Mientras te estoy Escuchando Estoy cortando Los champis Para ir haciendo El relleno Para tampoco Aburrir a la gente Entonces Pero bueno Como te decía Recién te escuché Con los ingredientes Con lo que llevas Normalmente Y me dio pie a esto Que te contaba De que Puedes hacerla De sabores Y jugar con los rellenos Yo por ejemplo Una que hago siempre Es Con la masa Le pongo albahaca Y después Y después La rellenas Con tomate Rodajas Y mozzarella Y tenés una arepa Caprese Por ejemplo Y no necesitas Más que Un poquito De albahaca En la masa Si le pones Remolacha Puedes rellenarla Con queso Con Alguna carne Con cerdo Que puede quedar Muy bien Con pollo Con vegetales Salteados La verdad Que hay Infinidad De mezclas Y de cosas Que puedes hacer Pero infinidad Yo una cosa Que si les quería decir Es que Tengan en cuenta El tema De la sal Por el relleno Si yo por ejemplo Voy a usar un queso Que es muy salado Póngale un poquito Menos de sal A la masa Porque si no Va a ser Como medio feo De comer Entonces siempre Tengan en cuenta eso Usualmente Va a ser lo mismo Con el pan Es preferible Ponerle un poquito Menos de sal A la masa Y después Agregarle al relleno Que es Pasarse O por el salado Bueno Ya yo estoy poniendo En un bol Todo lo que Es El pollito Que ya está Esmechado Que lo di con Algunas verduritas Le pongo Mira Un poquito De De cebolla Picadita Bien picadita Para que no se sienta Tanto Un poquitito De ajo Para quien le guste El ajo Y Voy a poner Un poquito Más de De cebolla Porque a mi me gusta La cebolla Oye Una cosa Víctor ¿En qué momento Le pongo El limón Al A la palta? ¿En qué momento Le pongo Como duras? Si la palta Es muy dura No No, no Está dura Está rica Ah Pero no te Escuché ¿En qué momento Le pones ¿Qué? El limón El limón A la palta Pisas la palta En un bowl Y ahí Le pones Un poco de limón Ok Pero poquito Pero poquito Porque si no Lo que va a pasar Va a ser Como muy invasivo El limón La acidez del limón Es bien invasiva Le va a quedar bien Porque pensar que la palta Con el poto Con la mayonesa Todo va a ser rico Pero bueno Pues se te puede pasar Con un chorrito Lo que necesitamos Es que la palta No se oxide Así que con un chorrito Va a ser rico Claro Lo que necesitamos Es que la palta No se oxide ¿No? Yo creo que Las arepas De otra Para traerme La sartén Y empezar A hacer el revuelto Oye ¿Sabes que hay gente Que se está Uniendo A nuestros Vivos Para que les Comentes ¿Qué estamos Haciendo Mi corto bello? Tal y como Katy Le está diciendo Bienvenidos A toda esta gente Que se está conectando Estamos haciendo Arepas Le estamos mostrando Dos formas Distintas De hacer arepas Como hay Formas distintas De hacer Cualquier cosa Katy está haciendo Unas de reina Pepeada Con queso Que son Espectaculares Y yo voy a hacer Unas con Pedico Que es una preparación Bien típica Venezuela Que se hace Más para el desayuno Que lleva Tomate Cebolla Y huevo Yo la estoy Cudiendo un poquito Voy a dorar Unos champi Voy a hacer Un par de cositas Para siempre Que podamos Agregar vegetales A nuestras comidas A todas Nuestras comidas Va a ser Más saludable Y nos va a aportar Fibra Mineral Un montón de cosas Entonces Aníme Se apruebe La verdad Aquí queda Espectacular Yo tengo Una sartén Acá Calentando A punto medio Bajito Bueno La gente Se pueden hacer Fritas Y por supuesto Que se pueden hacer Fritas Y quedan Deliciosas Es una Maravilla Claro Yo particularmente No las hago O sea No suelo Hacer las fritas Las hago Más A la A la plancha A mí las fritas Las que me gustan Son las dulces Hay Una preparación En Venezuela Que se hacen dulces En general Las arepas Son saladas O se rellenan Con cosas saladas Pero hay unas Que llevan Un poco de azúcar Un poco de anís De anís De granos De semillas De anís Azúcar Se amasa Y eso se fríe Y aquella cosa Queda Tan espectacular Esa es como La torta frita De acá Que no la supe Hacer Claro Exactamente Bueno Pero te fue Con la torta frita Dios mío Qué horror Bueno Ya tú le eché Un poquito De limón A la palta No Yo voy Sobrando Los champiñones Mira Champi Campi caliente Y ya le he hecho La palta A mi Preparación De pollo Con Un poquito De cebolla Un poquito De ajo Qué rico Qué rico Le pongo Mira yo Yo estoy haciendo Mi relleno Mientras Las haritas Se están Cocinando Cuando vayan Cuando vayan a Obran De peñones Traten De no Apilarlo De que no Queden Unos encima De otros Porque No se van a Doble De que toquen La mayor cantidad De superficie Posible Bueno La gente Pregunta Qué harina Estamos usando Estamos Usando Harina De arepa De presto Pronta Que es maravilloso Porque Ahí la tenemos Sacamos El producto Y podemos Hacer Las benditas Arepas Como decía Casi La verdad Que Qué alegría Podemos Encontrar Un producto Así Acá Que sea Nacional Y que Cualquiera Pueda acceder A él Y nos pueda Preparar En su casa Así como Estamos Haciendo Nosotros Hoy Con estas Arepitas Vamos Mira yo Por un lado Estoy llorando Las arepas Eso Les falta Un poquito Y acá Estoy llorando Los campos El salpicón De ave Queda Así Pollo Un poquito De cebolla Un poquito De ajo Lleva Falta Y Cebolla Ajo Un poquito De Mayonesa Y La falta Ya Pero además Qué delicia Ese relleno Tan cremoso La hermosidad Que le da La mayoniza Y estos sabores Con la cebollita Picada Que es tan fresca Que te levanta Junto con el limón Tremendo A mí eso Que está Me encanta Bueno a ver A ver Qué dice ¿Ves? 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 Mira cómo se abre El chambre A ver A ver La mía Va Haciendo Oh Mira qué hermosa Esa Pero por favor Está Sabrosa Qué rico Está Espectacular Espectacular La cebolla Yo se la pongo Cruda No La cebolla Es como si Fuera En salada De pollo Mira Yo estoy dorando Los champis Fíjense Lo importante Que es dorado Como fuego Vecito No sé Si lo logré Acá Fíjense Cómo estos champis Están doraditos Sin Pasarse Sin pasarse Fíjense Cómo Yo Con El fuego Vaquito Logro Este dorado Que es lo que Estamos buscando Que estos champis Queden así Sin pasar Sin tomarse Fíjense Que Esto se va a seguir Cocinando Todavía le tenemos Que poner la cebolla El tomate Etcétera Entonces no queremos Que se nos pase Yo acá Cuando veo Que ya están dorados Le voy a mandar Cebolla Yo sí Se las puse Yo sí Lo voy a cocinar El relleno El relleno Lo lleva Crudo Yo sí Lo voy a cocinar Porque este va Un poquito Cocido Le voy a poner sal Ay Está quedando Delicioso Bueno Ojalá Fíjense que Le puse sal recién Cuando puse las cebollas Si yo pongo sal Cuando están los champiñones ¿Qué pasa? Empiezan a alargar agua Y se me hierven No se doran Por eso El champiñón Porque no tenían sal Entonces ojo Cuando estén haciendo Estas preparaciones O cualquier otra preparación Pasa lo mismo Con la carne Pasa lo mismo Con el pollo Pasa lo mismo Con los vegetales Cuando quieran Que se cocinen Y se doren Traten De no ponerle sal Al principio Al menos Y después Fuego bajo Fuego bajito Medio Y no los amontonen Esos son como Los tres trucos Para que las cosas Se doren Y no se les hiervan Esto Yo acá Ya Le voy a empezar A dar vuelta Fíjense Como están doraditos Los champiñones La cebolla Yo estoy usando Una espátula De goma Porque Los huevos revueltos A mi me gusta Hacerlos con espátula De goma Porque Siento que Quedan más cremosos También es un truquito Que es una boludez Pero que Cuando le agarras La mano Esos huevos Te quedan Pero espectacular Me dejaré Para hacer 100 minutos Yo la voy a Creo que Lo voy a hacer Y tú le pones Tomatito Sí, sí, sí Ya le voy a poner Tomates Ya le voy a poner Tomatito Mira La gente pregunta Si es necesario Sí o sí Poner las arepas Al horno Hay gente que sí Hay gente que no O sea Yo no las pongo Por ejemplo Yo no las pongo Pero Ese truco Que me diste recién De que Se quedan Como más agombaditas Se quedan Como más gorditas La trocera Al horno También me gustó Bueno Yo te digo Ya yo estoy Para rellenar Mi arepa Me estoy comiendo El pecho Ya tengo hambre Sí No saben Los champiñones Con la cebolla Un poco de sal Y los tomatitos Yo estoy usando Tomate cherry Porque tenía La heladera Y me Y me Son chiquitos Por eso Los puse En dedos Ustedes pueden usar Cortate común Cortar un cubito Pienso en una cosa Que también es importante Desde Chile Costa Rica Colombia Gracias a toda esa gente Que nos está mirando Desde tantos lugares Qué alegría La verdad Que Estamos un sábado Cocinando Y nos estáis mirando Acá Este relleno listo Este relleno Es de reina Pepeada Pepeada Y por qué Por qué Por qué se llama A ver Cuéntame la gente Por qué se llama Peludo No Pero dilo tú Porque es por la reina Nuestra primera Miss Universo Susana Dwin Susana Dwin Exactamente Y un Un señor Que tenía Un arepa Un arepaso Una arepera Un señor Tenía una arepera Y cuando sale Susana Dwin Miss Universo Nuestra primera Miss Universo Él se volvió Loco Y ella Va a comer Arepas ahí Y ella Va a comer Arepas ahí Y pidió Pollo con palta Pollo Claro Ella pidió Pollo con palta Y entonces Dijo Esto está Genial Y bueno Hizo la reina Pepeada 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 Porque Pepeada Se le dicen A las mujeres Que A la mujer y a los hombres Digo Pepeado Se dice Cuando la persona Como Rellenita Como Robusta Exactamente Muchas gracias Una mujer Voluptuosa Pepeada Pero nosotros Para todos Los venezolanos Oye Tú sí estás Pepeado Qué pinta Tan pepeada O sea Estás vestido Bien pepeado Me encanta Hello Kitty Tiene aquí la gorra Yo Mientras Lo contaba Lo que hice fue Cascar acá Cuatro huevitos Para ponerse Los rellenos Los batís Fíjate Mirá Mirá Rellenos Yo acá tengo Qué maravilla Y los pusiste Enteros Los Tomatitos Cherry Los tomates Cherry Los puse Enteros Porque no quiero Que se me Desaparezca Fíjense Fíjense Cómo Los tomates Se van Dorando De a poquito Y se van Como achicharrando Bien Me van Cortando Un poquito Del jugo Y eso Es algo Que les Quería contar Ustedes Pueden usar Tomate Común Por supuesto Que pueden usar Tomate Común No hay problema Pero Si lo cortan Muy chiquitos Ese tomate Se va a desaparecer Con el calor Y va a ser Una salsa De tomate Y no es lo que Queremos Nosotros queremos Textura Por eso Fíjense Que yo la cebolla La dejé Medio gordita Los champiñones Los cortan Rebanada gordita Y los tomates Y bien Son tomates No son tan grandes Y los tireteros Para poder Morderlos Y sentir Esa lectura Entonces Después Batir un par De huevos Yo en este caso Estoy haciendo Cuatro Por esta cantidad Que tengo Lo volcás Revolvés Y rellenamos La lepa No es más que esto Yo voy a poner El color de huevos Que lo voy a poner Ah mi gente De Chile De Chile Ay que bella Dice el sazón De Cuyagua El sazón ¿Qué es? De Cuyagua Yo con una placa Que es espectacular ¿Ya tú rellenaste Toda la placa? No No la voy a rellenar Me estás esperando Muy bien Déjame Mira Yo voy a ir metiendo Mi paleta Porque ya para mí Ya está La voy a meter Al horno Mi sazón Ya está Mira La voy a meter Al horno Muy bien Fíjense Como acá Incluso Yo voy a apagar El fuego Acá ya apague El fuego El calor residual De la sartén Me va a terminar De cocinar Todo este huevito Con todo este relleno Dice que está Prácticamente Costido Y yo lo que voy a hacer Es sumarle Un poco más de queso Le voy a sumar Un poquito más de queso Le voy a poner sal Que no le habíamos puesto O sea Solo le pusimos un poquito Cuando le pusimos la cebolla Le pusiste queso Queso Le puse queso Yo dije que este era Un perico a la gordo No Esto no es un perico tradicional Esto es un perico Un perico bien a lo gordo Bien a lo gordo Así mismo Y Ya está Y así Quedan Estos huevos revueltos Que Yo sé que es difícil Que se vean ricos Así en la sartén Pero les prometo Que esto Cuando rellenen La arepa Les va a quedar Pero espectacular Entonces Lo tenemos así Como así Un poco Yo a veces Les saco un poquito De masa Para Para que Me entre Más relleno Claro Si Podés hacer eso Perfectamente Yo acá tengo Perejil picadito Voy a poner un poquito De perejil Como para Terminar Lo que siembra Me parece que Que suma Ese contraste De colores Te dejes el rojo Te dejes el amarillo Al huevito Le pones un poco A perejil Y Va Ah mira Ya está rellenada Yo voy a hacer lo mismo Voy a buscar una Ya yo estoy rellenando Bueno Acá está Mi primera Regina Peti Ah Perdón Por favor Mira yo tengo Esta repita acá Tostadita Este queso bien tostado La voy a abrir Fíjense como Se mantiene Perfectamente Y está cocida La masa Como les decía Es suave por dentro Pero está cocida Esta masa Fíjense como está caliente Yo lo que hago Es que Cuchillo Queda Y esto Cuando Tú eres chiquito En Venezuela Y aprovecha Y ves esta Esta masita Lo que hace Es ponerle un poco de queso Y Y te la come Que rico Riquísimo Nada más rico Que esta masa suavecita Con un poco de queso rallado Por favor Bueno Ya yo estoy rellenando Mi segunda Arepita Porque le voy a brindar Acá A Ada Que está conmigo Muy bien Y ahora Mira Yo le voy a ponerle un poquito de golpe Y Saludos Londres Atlanta Ah no Toda esa gente Es buena onda Miren Miren Lo que son Estas reinas Pepeas Pelúa No me muero Por favor Que pinta Yo creo que ganó Mira Mira Poner un poquito más de sal Que rico Ese pelico Por favor Que muero Acá Es hacer Un relleno rico Donde se consigue la harina La harina La consiguen En cualquier Supermercado Seguramente También la van a encontrar En almacenes En Alguna De la teta En almacenes En chinos En supermercados Siempre Va a estar cerca De ustedes Y la van a encontrar Donde estén Hay muchas Hay muchas Hay 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 Perfecto para celíacos Es un rico Pasito De maíz Para celíaco Para que lo Exacto La gente Que no conoce Todavía Las ricas Arepas Si Si Pero a mi Me han escrito Desde el sur Desde Bariloche Desde Neuquén Desde el norte No sabes la cantidad De gente Que me ha dicho Encontré La harina E hice la receta Y quedaron buenísimas Gordos Así que Espero que Hoy mismo Salgan a buscarla Yo tengo Más macetas Porque estoy viendo Tarepa No No Le estás comiendo Acá Ve Luz Y dice Apúrese Porque casi Se está comiendo Todo Te cojas Te cojas Te cojas Te cojas Mirá Acá tenemos Alepa Huevito Con los champis Con los tomatitos Que La El ajito El Cozo ¿Ves? Con Se cocina En el sartén Y el horno Mira La gente Pregunta Los tiempos De cocción Los tiempos De cocción Es un poco Un sentimiento Sí Es que Depende De O sea Te voy a decir Les voy a decir Varias cosas Que es como Un poco A pepa De otro Sí Primero Que se le haga La costra Que se le haga La costrita Y después Si la llegas A meter al horno Tiene que hacer Como un sonidito Como si se hubiera Aguecado Claro Y hace Poc 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 Y eso ya está Mi amor Así mismo Yo diría Hasta que vean Que se le hace La costra Y después En el horno Unos 15 20 minutos 25 minutos Que tú la abras Y adentro Va a estar Blandita Y afuera Tostadita Exactamente Pero fíjense Tengan en cuenta Que Mientras más gruesas La hagan Más va a tardar En cocinarse Si Las hacen Muy gruesas Háganlo Por favor En fuego Bien bajito Para que eso Por dentro Quede cocido Y por dentro No se les queme Por fuera No se les queme Son cosas Que hay que tener en cuenta No hay una fórmula No hay una sola fórmula No hay una sola forma De hacer las cosas Entonces Tengan en cuenta Eso para que No les pase Que uy Se me quemaron Y me quedaron crudas Uy Me quedaron crudas Por fuera Fíjense Primero Si quieren probar No que hicieron Hagan chiquitas Y hagan las más chiquitas Más gorditas Y prueben Cómo les sale Si les gusta Si no les gusta O sea Si les gusta Así es gruesa Si les aguanta el relleno Claro Y la gente Pregunta Sí De hecho Hay una versión En Venezuela Que la hacen con anís Con Sí ¿No? Que le ponen azúcar Y anís ¿No? Sí Exactamente Recién hablamos de eso Y entonces Es muy distinta Porque por ejemplo Esas se fríen Claro Y el grosor Va a depender también Del relleno Claro Y el grosor Va a depender Del relleno Con qué las quieras servir Depende de muchas cosas Pero ya con esas Con esas instrucciones Que le dio Katy Para mí Están perfectas Mira A ver tus arepas Mira cómo quedan Mira Estas son las mías Ay Qué rica Y estas son las mías A ver Mi gente Por cuál votan Las del gordorrello O las mías Reina Pepea Pelúa Y las de Perico Qué ricas Mira el dorado De esas arepas Qué hermosas No Estas arepas Te digo Están Crujientes Cuando las muerdes Es crunch 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 Qué rico Qué rico Bueno chicos Muchas gracias Por mirar Vivo Muchas gracias Por acompañarnos ¿Por quién va a ganar? En un ratito Les vamos a compartir Le vamos a compartir Este vivo Preguntan dónde Les vamos a poner La foto De la jefa Bueno Ahí me estoy diciendo Que las de Katherine Las tuyas Las tuyas ¿Cuáles son? Las dos Mira Vamos Vamos creo que Empatados Mi gordo Esta cocina Desde acá Que podemos hacer Un plato Tan nuestro Como las arepas Espero que Toda esta gente Que nos está viendo Les haya gustado Que se animen Y preparen Las arepas Claro Y que una empresa Tan importante Que una empresa Tan importante De la Argentina Saque Nuestra harina Para hacer Las famosas Arepas De tantas regiones De América del Sur Colombia Porque Hay un montón De No sé Si en otro País se hacen Las arepas Pero sabemos Que los colombianos Y venezolanos Hacemos arepas Todos en la América Comemos maíz Y creo que Estamos como Bien cercanos A ese sabor De Tan De casa Que tiene el maíz Así que nada Muchísimas gracias A todos por mirar Gracias Cati Te quiero Que lindas arepas Que eran Espectaculares Y nos vemos La próxima Se les quiere Mi gente Chao Chao Yo siempre Gracias por ver el video.